Y este es el ritmo de los gatos negros Y te gustará Mamita te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas el bejuco Oye cosa rica Tu ves, brinca y verás De acuerdo y verás Y te gustará Brinca y verás De acuerdo y verás Mamita te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tu me ganas mi rica está Tu me brinca y verás De acuerdo y verás Tu no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás De acuerdo y verás Tu no, 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 brinca y verás Y te gustará Ay, 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 ay A la gozadera Brinca y verás Brinca y verás De acuerdo y verás Tu no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás De acuerdo y verás Tu no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás Brinca y verás Brinca y verás, la puerta y verás No, 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 brinca y verás, y te gustará Brinca y verás, la puerta y verás No, 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 brinca y verás, y te gustará Brinca la cuerda